Esta instalación es un cortometraje documental experimental sobre el universo fosteliano que está fundamentalmente basado en su filosofía. Ahora intentamos hablar de los pies, de los cuatro pilares que tenía en su universo. La naturaleza y la vida como arte, el happening como manera de activar la creatividad en tu vida cotidiana, la parte fluxus, música y conciertos y la parte más formal de sus obras, instalaciones, environments o pintura. Aparo las legañas porque tienen aquí estalactitas hasta las tetas y también tiene unos diamantes en bruto ahí.